Bien amigos, continuamos en Buenos Días Juan Cayo y en la última sesión de Consejo del Tambo se desestimó la creación de una comisión encargada de investigar el presunto robo de bolsas de cemento, pues indicó que estas fueron usadas en otra obra. Además, se tocaron otros temas como los horarios de algunos trabajadores. Se hablaba de pérdida, de robo, sin embargo, tras extenuantes horas de debate, se desestimó conformar una comisión para investigar sobre la presunta pérdida de 100 bolsas de cemento en una obra del tambo en el asentamiento humano Juan Parra de Riego. Esto se explicó como un préstamo del material a otra obra tambina en el sector de Millotingo. Que si han prestado los mil bolsas de cemento para otra obra que queda en Millotingo, pero han devuelto mediante otra acta, tenemos un documento a la mano, un acta de devolución, entonces no se ha perdido, el día de ayer ya este tema se ha finiquitado, en la cual pues no se ha esperado que, no podemos permitir que se malobra las mil bolsas de cemento, es así que se ha prestado y han devuelto en su vivo momento. Pero en la última sesión de Consejo del Tambo se trataron también otros temas, como la apertura de una investigación sobre la rotación de algunos efectivos del serenazgo, quienes estarían siendo favorecidos con los turnos por su antigüedad. Yo siempre los estoy visitando al momento, a las 7 de la noche cuando hacen cambio de turno, entonces les estoy recibiendo sugerencias para que ellos necesitan, piden que se rota de forma pues transparente para todos los trabajadores del serenazo, para todos los miembros. ¿Esto que significa? Me parece que algunos serenos antiguos estarían trabajando de día, entonces eso voy a corroborar con los documentos a la mano. A esto se le suma que en los siguientes días se presentará la relación con las hojas de vida correspondiente a todos los conductores de la comuna Tambina, pues para el regidor Freddy Medina existirían personas que laboran sin contar con la licencia de conducir correspondiente. En una sesión ordinaria, yo solicité los currículos de todos los choferes, ya sean nombrados, contratados de nuestro municipio del Tambo, ya ha sido aprobado, pero me sorprende que hasta ahora todavía no me alcanzan, entonces espero que no haya anomalías, entonces voy a verificar si cumplen pues con las categorías necesarias para que puedan manejar si son carros pequeños, la categoría 1, o si son los volquetes o los compactadores, la categoría A3C.